de trabajar caña, entonces lo que hacía era que me daba golpe. Entonces yo me buscaba mi cuarto y lo mantení, le compraba vaina a él y me compraba yo. Entonces los vecinos le decían que yo estaba cogiendo hombres cuando él se iba a trabajar haciendo mentiras. Entonces yo le pedía permiso para yo coger los hombres a 300 veces a 200 para yo mantenerme, porque yo soy de la capital, entonces estoy ahora en Mata Palacio. ¿Y usted mantiene a sus hijos cogiendo hombres? Sí, yo mantengo a mis hijos cogiendo hombres. Con cordón, no lo cojo sin cordón. Ok, ¿y dónde está Franklin ahora mismo? Él tiene cuatro días preso, porque tengo cuatro días que él me hizo eso. Y estoy hinchada ahí, en el pescuezo y aquí en la costilla y me devoró la boca. Y me duele mucho. Entonces si la policía lo suelta es responsable de lo que me pase o si va y me mata. Yo vine para que no lo suelten, porque yo no tengo a nadie. ¿Él está en la policía ahora mismo? Sí, y se lo llevaron en la cuagua. Ok, ¿cuál es el nombre suyo, señor? Belky Basilab Castillo, yo me llamo. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo con Franklin? Tengo cuatro años ahora, en la noche buena de ahora, que va a venir. Ok, ¿usted quiere que lo metan preso? Sí, yo quiero que lo metan preso, que no lo suelten. Porque él se burlaba y se reía junto con sus mujeres que él cogía y abusaba de mí. Y los vecinos lo veían y se reían y no hacían nada. Ok, repítame, ¿cómo es que usted mantiene a sus hijos? Cogiendo hombres con cordón. Ok, gracias. Y me compro lo mío. Está bien.